Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, si viene un año judicial muy intenso, por lo menos de su parte, un paso importante se va a desarrollar en el próximo mes de marzo. Buenos días, ¿cómo está? Sí, está previsto para el mes de marzo, los primeros días de marzo, la realización del juicio abreviado de Silvina Fagacchini. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el paso? ¿Cómo es la parte administrativa? Bueno, estamos esperando que nos notifiquen la fecha de la audiencia. Se ha corrido vista la parte querellante para que la evacúe respecto del ofrecimiento económico realizado por esta defensa. Bien, en lo que respecta al juicio, ¿ella va a tener que asumir la culpabilidad de los hechos? El juicio abreviado consiste en un reconocimiento de los hechos. Sí, se hace una audiencia donde no se abre a prueba, pero hay un alegato por parte del fiscal, de la querella y de la defensa, y hay un reconocimiento de los hechos por parte de la imputada en este caso. Si bien es una causa extensa, ¿concretamente qué hechos se le atribuyen o se le atribuirían? Los hechos que ella ha reconocido, por los cuales fue imputada, por administración fraudulenta y defraudación, y lo que respecta a las facturas apócrifas que se incorporaron, que se utilizaban para obtener dinero, ¿no es cierto? Todos los hechos que forman parte de la acusación. Bien, y una vez que reconozca los hechos, ¿puede ya retomar la libertad? ¿O eso se define ese mismo día? El juicio abreviado consiste en un acuerdo previo, por el cual se pacta una pena entre las partes, y se reconoce los hechos. Todavía no existe un acuerdo en cuanto a la pena, el monto de la pena, pero lo que he hablado con el Ministerio Público Fiscal, se está cerrando, se estaría cerrando en una pena de tres años efectivos, lo cual le permitiría a mi defendida recuperar la libertad, transcurrido ocho meses de detención, que se le podría conceder la libertad condicional, lo cual se cumpliría el día 4 de abril, es decir, dentro de dos meses. Bien, ¿cómo ha estado ella hoy? ¿Cómo es su estado de salud? Ella está con tratamiento continuo, tanto médico, ginecológico, como psicológico y psiquiátrico. Es una persona que necesita un apoyo psicológico constante y está siendo tratada por una psicóloga, que es la que la trataba de antes de la detención, que la está asistiendo en el servicio penitenciario de Bauer durante una o dos veces por semana. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted.